Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos a un jueves, es jueves 4 de febrero, un día con pocos cambios en el tiempo. ¿Usted se acuerda del tiempo que hizo ayer? ¿O tiene memoria de pez? Si se acuerda, pues más o menos el día de hoy, hágase a la idea que es parecido. Y hágase a la idea de que hoy es un día en el que la opinión publicada deja un poco de lado la pandemia, pone el foco en varias polémicas de trasfondo político, como prácticamente casi todas. Una tiene que ver con nombres propios, el del señor Luis Bárcenas, otras con episodios chusco curiosos, como el de la niñera de Podemos, otros tienen que ver con el Consejo de Estado y el informe que el gobierno ha manejado y ha ocultado en un cajón. ¿Qué dirá ese informe acerca del famoso decreto de protocolo de utilización de los tantos y tantos millones de euros que van a llegar a España desde Europa? Esas son algunas de las cosas, ya les digo, de hoy. Un día en el que, si quieren que les diga de la pandemia, se reduce a guarismo. Ya saben ustedes que se entiende muy bien cuando decimos 565 fallecidos. Seguramente sería mucho más interesante si explicásemos el perfil de esos fallecidos. Gente más mayor, más joven, de por aquí, de por allá, de un sexo, del otro. Pero bueno, de momento 565 fallecidos, más, bastantes más, que hace justo una semana. Pero también es cierto que baja la incidencia acumulada. Aunque hoy hayan subido algo los contagios, siguen bajando respecto a la semana pasada. Y los hospitales también están dando más saltas que experimentando ingresos. Eso no quiere decir que el personal sanitario, en fin, esté pasando lo que no está escrito. Y acumulen un cansancio, una fatiga encima, que es realmente sorprendente. Pero ahí siguen, ahí siguen trabajando y esperando que efectivamente las vacunas sirvan para amortiguar esa presencia de seres humanos afectados de COVID en los hospitales. Entonces, parece que hay un pronóstico del gobierno, vamos a recibir 4 millones de vacunas en febrero, que luego en marzo serán en total 6,7 o 7 millones de vacunas. Eso es para 3 millones y medio de personas, tampoco es para mucho más, pero 3 millones y medio. Que hombre, si efectivamente se selecciona, por eso le decía yo el perfil de los muertos, se selecciona aquel sector que mayores personas ingresan en el capítulo de los muertos, de 500 muertos pasamos a 50. Claro, es evidente. Esa es la estrategia de la vacunación y luego todos los demás. Hoy hablaremos con Juan García Riaza, que es el responsable de la vacuna española, que se encuentra más avanzada. Será muy interesante escucharle. Bueno, vamos a ver, de lo otro, pues de lo otro, ¿qué quieren que les diga? De lo otro, ahí están las elecciones catalanas. Hoy el CIS de Tezanos va a hacer una cosa expresa, a ver si auxilia a Salvadorilla, que es un efecto que, de la misma manera que se infló el globo, sin tener muy bien cerrada la espita, ahora se viene desinflando, aunque ya veremos hasta qué punto. El problema de las elecciones catalanas, ¿saben ustedes dónde está? La problema de las elecciones catalanas está en que de las 80.000 personas que deben estar en los colegios electorales, trabajando en las mesas, hay 20.000 que ya han presentado alegaciones para no ir. Y que como les dé al resto de los 80.000 por no presentarse a la mitad, las elecciones no sirven de nada. Vamos a ver cómo evoluciona en esta última semana esta cuestión. Quedan 10 días para las elecciones catalanas, 10 exactos, ¿no? Bueno, Bárcenas. Miren, ayer se filtró un escrito de Bárcenas dirigido a la Fiscalía Anticorrupción, en el que básicamente se reitera en acusaciones al PP que él ya había pronunciado en otras ocasiones, que vinculan adjudicaciones de obra pública a determinadas empresas a cambio de ayudas económicas del partido. Y que además involucran a Rajoy porque dice Bárcenas que Rajoy lo sabía, etc. Bueno, esto vamos a ver. Son las mismas cosas que le contó al juez Ruz hace ocho años. Y que si la justicia ha investigado no han llevado a que conviertan a Rajoy en un implicado en este juicio, no, comparecerá de testigo. Comparecerá de testigo. No, tampoco es una casualidad que se filtre esa declaración el mismo día en que el gobierno se somete al primer control parlamentario en 50 días. y eleva la sensación muy clara de que se nombró a una exministra como fiscal general del Estado precisamente para hacer trabajos así. Pero bueno, Bárcenas no deja de ser un condenado en firme por corrupción y hará todo aquello que le interese para su defensa. Especialmente ahora que se enfrenta desde este lunes a un nuevo juicio político. sus condenas y la de su esposa que también está en prisión lo que demuestran es un enriquecimiento personal enorme. Y el de su partido está por demostrarse y hasta ahora ninguna sentencia lo ha documentado. Ahora, también es más que legítimo preguntarse si aquel PP se benefició de una trama de financiación. Y es difícil de creer que su tesorero fuera el único beneficiario en esa corrupción. Lo que pasa es que aquellos hechos políticamente fueron dirimidos con una noción de censura con dos elecciones generales y ahora pretender que el actual PP es culpable equivale a extender la responsabilidad de los seres al PSOE de Sánchez. Cada uno tiene la suya. Las causas generales eternas hombre, ciertamente no son presentables nunca. Luego, el asunto, mire, del Consejo de Estado y los fondos europeos es otro de los asuntos del día importantes porque el gobierno, como le decía, escondió el informe del Consejo de Estado sobre el procedimiento de gestión de los fondos europeos. Y aprobó por decreto la fórmula para repartir 150.000 millones del euro sin dar esa información al mismísimo Congreso de los Diputados. Son informes no vinculantes pero con gran autoridad. Además, una cosa es no hacer los casos y otra esconderlos. Que puede ser una ilegalidad, además, porque es hurtar información del expediente. Lo que sí es seguro es un abuso. El informe es un trabajo de 96 páginas que seguramente ya se filtrará antes o después. Pone en duda el procedimiento del uso de los 150.000 millones. Y si hay dudas al respecto, esto eleva todavía sospechas al máximo. ¿Por qué Sánchez no quiere que se conozca la opinión de una institución pública de prestigio profesional como es el Consejo de Estado? Es una gran pregunta. Y de la niñera de Podemos ya le hemos contado varias cosas a lo largo del día. Esta jefe de gabinete del Ministerio de Igualdad que utilizan como niñera o esta niñera que utilizan como jefe de gabinete. Bueno, de acuerdo, es un asunto menor, pero son pequeños asuntos menores que hacen ya más asuntos mayores. la última de Podemos la ha puesto en práctica una diputada llamada Isabel Franco de estas que este cansino reivindicar de Al-Ándalus como paraíso de las tolerancias, etcétera, etcétera, y los irsutos y malvados castellanos que llegaron, leoneses, que llegaron a Andalucía a la reconquista, escúchenla porque no tiene desperdicio. En Al-Ándalus convivían tres culturas, la musulmana, la judía y la cristiana. Fue la monarquía hispánica la que provocó una enorme invasión, eso sí fue una invasión, genocidio y ocultación. Y hoy ustedes, señores de la ultraderecha, van a visitar la Alhambra, la Giralda y la Mezquita. Vamos a ver, analfabeta. Invasiones, claro, y la del Moromuza también en el 711 fue una invasión, invasión constantemente. A ti te quisiera ver yo con el burka puesto. Esta leyenda de la... El califato de Córdoba tuvo un gran esplendor cuando en otros sitios se estaban partiendo piedras, ¿eh? El califato de Córdoba tuvo un gran esplendor. Pero si tú quieres hablar de los almorávides o de almanzor como ejemplo de tolerancia y coexistencia y pacificación, es que aparte de no tener ni idea, es que sois de verdad un absoluto escombro. Un absoluto escombro analfabetos. Pero es tan maravilloso escucharos. ¡Gracias!